Teresa Cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces. Voy, Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves, o tienes miedo de entregar tu amor, Teresa. Tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti. Amarte, como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, pero hasta con lo que me das. Teresa Cuando te pones esa rosa en la boca Teresa Cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces. Voy, Teresa No sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves, o tienes miedo de entregar tu amor, Teresa. Tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti. Amarte Como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Teresa 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 Gracias.